Los tres enominados más jóvenes en la historia de los Oscar. En el mundo del cine no se precisa tener una larga carrera para resaltar en pantalla. Por lo menos es así con estos actores que lograron dejarlo. En el mundo del cine no se puede dejar su huella a pesar de su corta edad. Aunque muchos de ellos no siguieron actuando, por un momento fueron el centro de las miradas. Algunos incluso ganaron la codiciada estatuilla para sorpresa de los adultos contra quienes competían. Número 13 Saoirse Ronan Fue nominada como mejor actriz de reparto por su trabajo en Atonement junto a Keira Clyde. Es genial saber que esta chica sigue adelante con su carrera de actriz y fue nominada nuevamente por Brooklyn, donde es la protagonista. Número 12 Keisha Castle-Hunges Whale Rider fue la película por la cual resultó nominada a sus 13 años de edad como mejor actriz. Hoy en día sigue actuando, siendo conocida por su papel en la famosa serie The Game of Thrones. Número 11 Ivan Yandl Siendo todavía pequeño, este niñito de 11 años checoslovaco actuó en la película The Search como un sobreviviente de Auschwitz. En busca de su madre recibió el premio juvenil de la academia pero no se le permitió viajar a la ceremonia de los Oscar para recibirlo. Número 10 Brandon Wilde 11 años En la película Shane interpreta al niño del matrimonio protagonista, papel por el cual fue nominado como mejor actor de reparto. Su exitosa carrera terminó cuando falleció a los 30 años en un accidente de tránsito. Número 9 Holly Joel Osment 11 años No hay una sola persona que no conozca sexto sentido, principalmente por las increíbles actuaciones de Holly Joel Osment y Bruce Willis. Ese papel le valió al niño una nominación como mejor actor de reparto. Aunque su carrera no prosperó, de todas maneras sigue siendo recordado. Número 8 Anna Paquin 11 años La niña de The Piano ganó el Oscar como mejor actriz de reparto por su genial actuación. Hoy en día es una actriz muy conocida por series como True Blood y sin duda tuvo más éxito que otros niños actores. Número 7 Abigail Breslin 10 años La protagonista de Little Miss Sunshine aporta drama y comedia al mismo tiempo en esta genial película por la cual fue nominada como mejor actriz de reparto. Todavía es una actriz conocida y su trabajo más reciente fue en la serie Scream Queens. Número 6 Mary Bradham 10 años To Kill a Mockingbird es una de las novelas más famosas adaptada al cine de forma realmente exitosa. La niña fue nominada como mejor actriz de reparto pero no siguió con su carrera en la pantalla grande. Número 5 Tatum O'Neill 10 años En 1973 Tatum O'Neill ganó el Oscar como mejor actriz de reparto por la película Paper Moon, donde trabajaba junto a su padre, con quien no siempre tuvo la mejor relación. Número 4 Jackie Cooper 9 años En 1931 El Pequeño fue nominado como mejor actor por la película Skippy, donde intenta salvar a la mascota de su amigo. Siguió actuando hasta los años 90, lo cual es realmente una hazaña. Número 3 Cubensane Wallis 9 años En 2012 fue nominada como mejor actriz por Best of the Southern Wild, una historia que mezcla la fantasía con el drama. Recientemente apareció en 12 Years a Slave y protagonizó a Annie. Número 2 Justin Henry 8 años Cramer contra Cramer es una genial película protagonizada por Meryl Streep y Dustin Hoffman. Sin embargo, merece atención también el hijo de la pareja, papel interpretado por Justin Henry, a quien le valió la nominación como mejor actor de reparto. Aunque todavía sigue actuando, no ha tenido grandes papeles desde entonces. Número 1 Shirley Temple 6 años La pequeña actriz fue realmente famosa durante los años 30. Es la ganadora más joven del premio Oscar, aunque es honorario. El premio juvenil de la Academia se le otorgó en 1934. Fue un icono de la época, pero perdió popularidad al llegar a la adolescencia y abandonó la actuación a los 22 años. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.